Usamos un abaste, usamos soportes para que el elevador pueda levantarse. Luego usamos tornillos de 12 milímetros para ajustarlos, usamos tuercas hexagonales. Se nos complicó poner las tuercas y luego usamos un estornillador y pudimos lograr poner las tuercas. Se nos movían los soportes, nos pudimos que desarmar otra vez. Ahora lo armamos otra vez y le pusimos otra base y usamos tornillos de 8 milímetros y luego lo logramos armar. ¿Quedó la base terminada? ¿Quedó el elevador terminado? ¿Cómo sería la explicación? ¿Cómo es? A ver. Esto es el elevador. Sí, esto es el elevador. Pero no faltaba poner el elevador terminado. ¿Le faltó? ¿Qué le faltó poner? Lo pueden poner de costado para que se vean porque ahí está. Bien. A ver, Anaí, ¿cómo subiría? ¿Cómo subiría? Bien. Los roles se cubrieron cada uno, se metió en el lugar de otro o cada uno hizo su tarea. Hicimos nuestra tarea. Bien.